¿Intentaste mi tutorial de Better Search Replace y tu sitio sigue apareciendo como no seguro? Aquí te tengo otra solución Tenemos este sitio que su conexión aparece como que no es totalmente segura Si ustedes tuvieron oportunidad de ver mi video anterior En donde les recomendé que descargaran un plugin llamado Better Search Replace Que es este que se muestra aquí Vamos aquí a entrar al menú Y aquí está el Better Search Replace Entonces vamos a cambiar el HTTP Por HTTPS En todas las tablas Ahí está seleccionado Le quitamos la palomita Corremos la prueba Entonces el problema que tengo aquí es que ya lo hice Me encontró algo así como 300 registros Corrí la prueba seca Para que realmente hiciera los cambios en las tablas Pero a pesar de que los hizo Pues esto no funcionó Entonces mira te voy a demostrar aquí como ya tenemos pues que no hizo ningún cambio A pesar de que encontró ahí las 59 tablas no hubo ningún cambio Y aquí tenemos en el White Path Lock Que aparece esta imagen que tenemos como no segura Entonces vamos a ir aquí a medios, a biblioteca de medios Y la imagen pues es esta que tenemos aquí Entonces esta es de agosto del 2020 Como puedes ver es la imagen que se llama Querétaro Ahora lo curioso es que ahí dice HTTP Si te das cuenta Entonces Por acá no hay otra imagen igual Y obviamente ninguna se llama igual que Querétaro Entonces Pues La que está causando el problema es esta Pero efectivamente O sea ahí dice HTTPS Entonces vamos simplemente a borrarla Y ahora que sucede Ya debería de estar Funcionando Ahí está No, no está No queda como seguro Sigue apareciendo que no es completamente seguro Pero por qué si ya la borramos Y es aquí en donde tal vez te encuentras tú Porque ya hiciste lo del tutorial pasado Y no te funcionó Por alguna razón no funciona No tengo idea por qué Y te encuentras atorado como que tu sitio no es seguro Volvemos a correr el guayno padlock Y Ok, está analizando Y nos sigue saliendo el contenido Que es el contenido mixto Y sigue siendo la imagen esta Pero si ya la borramos Porque Nos sigue apareciendo este error Bueno, pues vamos a volver aquí a nuestro A nuestro sitio Ahí estamos Este Y mira El problema que tengo es que Esa imagen la estoy utilizando Y si te das cuenta No se borró Ahí está Vamos ahora sí a borrarla Este Vamos a poner otra Que es exactamente la misma en realidad Simplemente que la volví a subir La voy a utilizar Vamos a actualizar Vamos a actualizar el sitio Ok, vamos a abrir una ventana de incógnito Y Si te das cuenta Ahora sí ya aparece Como que el sitio es seguro Ya sabes que hacer Lo único que te queda es suscribirte Y regalarme un like Y regalarme un like